Música Oye, pues vengo aquí en el pantalón paso, pero hoy llamo a mamá y dice que el niño está en la casa. Música 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 No, no, no. Te voy a llamar a mamá porque querías venir a verlo y dice papá no te queda nada. Te voy a llamar a mamá porque querías venir a verlo y dice papá no te queda nada. Te voy a llamar a mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!